Son días soñando con esto de chico Más o menos como de los cinco Pensando en billetes y en hacerlo rico A Diosito solo le suplico Que nunca me falte comida y mamá Pero además lo salimos a buscar Si tiran las malas no nos hacen nada Bendecidos estamos por acá Queremos ser plata, queremos lo nuestro Pa' eso la vamos a gocear Que Dios nos bendiga que ya estamos puertos Queremos el dinero gastar Y quizás mañana este moto muerto El lujo no queremos dar Te gano el dinero cantando en evento Yo sé que la voy a lograr Queremos ser plata, queremos lo nuestro Pa' eso la vamos a gocear Que Dios nos bendiga que ya estamos puertos Queremos el dinero gastar Y quizás mañana este moto muerto El lujo no queremos dar Te gano el dinero cantando en evento Yo sé que la voy a lograr No viro por plata, pregunto a mi sangre Tampoco por nena si quieren doy clase De que eso es lo que digo, te hablo con base Que no se abandona en tiempo de clase Estoy pa' lo mío, pa' darle adelante Los sueños son pocos y el hambre gigante Quiero que mis temas suenen en parlante Y tener a mami con casa brillante Nos vamos a joder Hasta tener lo que soñamos ayer Una cubana que diga my name Llamar a mami y decir lo logré Y no desparir a tarde a cien Viajar por el mundo vistiendo Chanel Y si nos preguntas traquita todo bien Voy a luchar, tú sabes por qué Queremos ser plata, queremos lo nuestro Pa' eso la vamos a gocear Que Dios nos bendiga que ya estamos puertos Queremos el dinero gastar Y quizás mañana este moto muerto Yo sé que la voy a lograr Queremos ser plata, queremos lo nuestro Pa' eso la vamos a gocear Que Dios nos bendiga que ya estamos puertos Queremos el dinero gastar Y quizás mañana este moto muerto El lujo no queremos dar De ganar dinero cantando en evento Yo sé que la voy a lograr Agradezco a mami, estoy bendecido También por sus consejos no estoy al lío Sin perder el enfoque estoy en lo mío Yo tengo a mi sangre y ya no me fío De cualquiera que dice que por mí es leal De esas mujeres queriendo mamar Pero en el momento de estar de verdad Se olvidan de uno y viran pa' atrás De las mujeres queriendo mamar 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 De las mujeres queriendo mamar